Este lunes 15 de octubre en el complejo La Estación te presentamos lo nuevo que se viene, lo nuevo que se viene, de lo mismo, estará en vivo para los 30 años de Radio Cristal. No te lo pierdas, esta banda que te hará bailar, de lo mismo, este lunes 15 de octubre en el complejo La Estación, en los 30 años de Radio Cristal.